La historia de los primeros cristianos se caracteriza por la persecución por parte de los romanos, el testimonio del martirio, el debate con la filosofía griega y el judaísmo y el incremento de las herejías. El inicio de la predicación de la iglesia como movimiento religioso se produjo tras el evento de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, del quincogésimo día del tiempo pascual. Una festividad cristiana que conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los seguidores de Jesucristo. Según se relata, a partir de ese momento los discípulos adquirieron el poder de hablar en diferentes lenguas, con el cual comenzaron a predicar el mensaje de Jesús comunicándose con personas de diferentes culturas. Entre sus líderes estaban los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Pedro es considerado una figura de primer orden y de firme valor teológico gracias a la tarea que le habría confiado el propio Jesucristo, pues a él le entregó las llaves del reino de los cielos. Pedro también es conocido como el príncipe de los apóstoles, siendo identificado por la iglesia católica a través de la sucesión apostólica como el primer papa. A Santiago el Justo por su parte se le designa en el Nuevo Testamento como Santiago el hermano de Jesús y Santiago el hermano del Señor. El calificativo de Justo adjunto a su nombre se refiere a su estricta observancia de la ley judía. Mientras en el caso de Juan el Apóstolo, San Juan, también llamado San Juan Evangelista, aún hace debatir en cuanto así fue autor o inspirador de otros libros del Nuevo Testamento, entre los cuales destaca el Apocalipsis. Los primeros cristianos se llamaban a sí mismos nazarenos o los del camino y acudían a las sinagogas enseñando que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías anunciado por los profetas y que Jesús, a quien las autoridades romanas y judías habían crucificado, había sido resucitado por Dios. En esta pequeña comunidad muchos eran judíos, ya fuera de nacimiento o por conversión, y son denominados por algunos historiadores como judeocristianos, aunque también había discípulos provenientes del paganismo y de los samaritanos, un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las doce tribus de Israel. Pablo de Tarso, tras su conversión al cristianismo, reivindicó para sí el título de apóstol de los gentiles, es decir, de todas las personas que no forman parte del pueblo judío, pues la esencia de su misión fue que el Hijo del Hombre había venido por todos los hombres llamados igualmente a pertenecer al pueblo de Dios. Encabezó actividades misioneras hacia los paganos de Arabia, hacia Menor, Grecia y otros lugares del Imperio Romano, pues reunió en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano cuya ciudadanía ejerció. Pablo se sirvió a este conjunto de condiciones para fundar varios de los primeros centros cristianos y para anunciar la figura de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles, pues sin haber pertenecido al círculo inicial de los doce apóstoles, se convirtió en el artífice de la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Sin embargo, al poco tiempo surgieron tensiones entre las prácticas judías tradicionales y los gentiles convertidos al cristianismo primitivo, lo que motivó una reunión de los apóstoles denominada Concilio de Jerusalén cerca del año 50, que resolvió no imponer la ley judía a los cristianos de origen pagano. A partir de este momento, el cristianismo comenzó a separarse gradualmente del judaísmo rabínico, hasta el distanciamiento definitivo en el año 70 d.C., poco después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por las legiones romanas bajo las órdenes de Tito durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Concluida la vida de los apóstoles, las comunidades cristianas mantuvieron viva la práctica de su fe. Quizá la mejor fuente de información acerca de la iglesia primitiva son los llamados padres apostólicos, los discípulos directos de los apóstoles. Estos autores florecieron entre los años 70 y 150 de nuestra era. Y los pocos textos que han sobrevivido son una invaluable fuente para contemplar las prácticas y creencias de las primeras comunidades cristianas y sus preocupaciones por temas como el fin del mundo y el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva del mundo que vendrían después. La nostalgia en la creencia de un Jesucristo cercano en el tiempo sin duda era algo que estaba presente en ellos, así como la consigna común de que Jesucristo era el hijo de Dios. A partir del año 130 ya se desarrollaba la explicación y defensa del cristianismo ante las autoridades romanas y judías. Teniendo por destinatarios a la élite pagana, no buscaban darles cátedra de sus creencias, sino más bien defenderlas. Por lo tanto, se valieron de las doctrinas de la filosofía para difundir el mensaje cristiano en los medios de mayor cultura y poder. Durante esta época ya se conocían mártires en distintas regiones del imperio, quienes según la tradición cristiana morían por su fe religiosa y en muchos casos eran torturados hasta su último aliento. A este contexto corresponde el ictis, un símbolo que consiste en dos arcos que se cruzan de forma que parece el perfil de un pez y que fue empleado por los primeros cristianos como símbolo secreto, pues hasta antes del Edicto de Milán los cristianos no podían revelar abiertamente su fe, ya que corrían el peligro de ser perseguidos o ejecutados. Durante los tiempos de persecución de los romanos en los primeros siglos, el símbolo de pez se usaba entre los cristianos escondidos para mostrar lugares de reunión. Podían ser vistos en árboles o puertas, o incluso en tumbas. Cuando dos personas se encontraban, el cristiano dibujaba la primera mitad del pez en la arena. Si la otra persona dibujaba la mitad restante del pez correctamente, entonces el cristiano sabía que estaba con un compañero. De esta forma, si el pez se dibujaba y la otra persona no lo terminaba, parecía que una persona simplemente estaba jugando con la arena. Algunas investigaciones han sugerido que el símbolo del pez podría haber surgido en el primer siglo, incluso antes de la fecha en que se habría producido la crucifixión de Jesús. Pero esto es algo que no se ha podido confirmar. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., fue centro cultural del helenismo, y fue ahí donde por primera vez nació el estudio sistemático y completo de la teología. Los cristianos que habían llegado a mediados del siglo I se encontraron con un medio ambiente muy culto, abierto a nuevas ideas siempre y cuando estuvieran bien fundamentadas. La escuela Alejandrina buscó educar en el cristianismo a la clase alta mediante la exposición ordenada, sistemática y completa de toda la fe cristiana. Los maestros de esta escuela mostraban una preferencia por el platonismo, y por lo tanto aceptaron las interpretaciones metafóricas de sus escritos. A partir del año 200 d.C., se multiplicaron las comunidades y los autores cristianos dentro y fuera del Imperio Romano, especialmente en Siria y el norte de África. Sin embargo, el emperador Publio Licino Valeriano, que gobernó entre los años 253 y 260, proclamó un edicto de persecución en el que prohibía el culto cristiano y las asambleas, requisando los cementerios donde a menudo se reunían. Las motivaciones de Valeriano alegadas por su ministro de finanzas, Macriano, eran las de intentar subsanar en parte el déficit estatal con los bienes de los cristianos. En el edicto de agosto de 257 prohibió el culto cristiano, obligando al clero a sacrificar a los dioses bajo pena de destierro. Un año más tarde, en agosto de 258, un senado o consulto amplió el edicto al ordenar, entre otras cosas, que los obispos, presbíteros y diáconos debían ser inmediatamente ejecutados. Fruto del edicto fueron martirizados en Roma los papas Esteban I y Sixto II, así como también sus diáconos Agapito y San Lorenzo. Presa del castigo también perdió la vida el niño Tarcicio, llamado desde entonces el mártir de la Eucaristía. Donde los cristianos más sufrieron la persecución fue en el norte de África, ejemplificada con la decapitación del obispo Cipriano de Cartago en el año 258 d.C. Cuando el hijo de Valeriano Galieno se convirtió en emperador en solitario en 260, el decreto fue rescindido y hubo un periodo de paz en el que se construyeron cientos de iglesias permitiendo a muchos cristianos salir a la vida pública. Sin embargo este periodo finalizó en el año 303 con la gran persecución, iniciada por Dioclesiano en la ciudad de Nicomedia, la actual ciudad de Izmit en Turquía. En el año 304 murió en martirio San Marcelino, obispo de Roma, y el cargo quedó vacante por tres años. De esta época datan las primeras representaciones cristianas de Jesucristo en la cruz, pues para los cristianos era un símbolo de admiración equivalente a decir que quien moría en defensa de su fe alcanzaba la salvación. Por este motivo son pocos los restos arqueológicos de los primeros cristianos. Aunque sobrevivieron por ejemplo las ruinas de una pequeña iglesia en la localidad mesopotámica de Durauropos, situada en la actual Siria, a mitad de camino entre Alepo y Bagdad, a orillas de Leófrates en un punto estratégico de varias importantes rutas comerciales de la antigüedad. Sin embargo, a pesar de las persecuciones, la iglesia clandestina siguió creciendo tanto en área como en número de miembros, hasta que en el año 303 el cristianismo fue legalizado. En el año 325, Constantino convocó el concilio de Nicea, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de ese mismo año, y fue una reunión de obispos cristianos que llegaron de todas partes del imperio, con el objeto de zanjar diferencias de práctica y de doctrina entre todas las iglesias, dando fin a la era primitiva del cristianismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!